Vámonos Bueno, ahora es como está esta arena porque esto es de las cumbas Bueno señores La fuga de loba del pozo Dos rayas Esto está de alenoso A ver si conseguimos pasar Esto es en el principio Ay, que me quedo Si llego hasta la llavecina Es a paso Voy a quedar una cosita Una cosita fina Pasado Presente Y futuro Chaval, viene Perfectamente Y lo ha pasado perfecto Bien Bien hecho Por qué queda un chute de arena Pero lo siguiente tiene alternativas Si me llego a un pantalón puerto hoy Pues Cuidado de esquivar los pinchos Por qué queda un chute de arena En la cama Ah, 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 ah ah hay creo que queda uno una carga loco ¡Suscríbete! 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 ¡Me quedo, me quedo! ¡Venga! ¡Que estáis ya al final! ¡Me quedo! ¡Hasta! ¡Conseguida! ¡Suscríbete! 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 ¡Amarillo! ¡Suscríbete! El reverso de pega directamente con... ¡Mamón! ¡Está bien! ¡Está bien! Ya. Esto ha sido lo más duro de la vuelta Esto ha sido lo más duro de la vuelta Yo vi un par de cintios que decían Me quedo, me quedo, me quedo Le voy a quedar un paso Ahí está la valla ya Por lo que llegamos, bien Yo creo que le hemos dado mano a algo más Pero lo que ya no sería fuga de logra No, no, no Derecho. Ya lo dejo lavando. ¿Eh? Está ramoneando. Joder, es que me pide el mamón.